La siguiente noticia, perdón, tiene que ver con la localidad de Sáenz Peña. Multa al intendente. Bruno Cipollini posó en una selfie familiar y encontró al menos, y se ven al menos, cuatro faltas graves de infracciones de tránsito. Parece insólito, pero no lo es. La tierna foto familiar muestra a un padre de familia manejando junto a su esposa y sus dos hijos. Los protagonistas son Bruno Cipollini, su compañera de vida y su hija e hijito. ¿Pero qué está mal en esta imagen? Para empezar, el intendente de Sáenz Peña va manejando. Es evidente que el auto está en movimiento mientras habla por teléfono. Esta es la primera falta grave al conducir. Está prohibido el uso de celulares al volante. La segunda infracción de tránsito es que ni él ni su esposa llevan colocados los cinturones de seguridad, algo también obligatorio para poder circular. En tercer lugar, y esto genera mucha gravedad, la esposa de Bruno lleva adelante y sin seguridad alguna al más chico de los hijos del matrimonio en sus brazos, algo que también está prohibido. Y en cuarto lugar, se puede observar a la hija más grande del intendente parada entre ambos asientos delanteros. Aquí, la menor, que sin ser su culpa, sino la de sus padres, incumple dos reglas. Una, no viaja asegurada con la silla, para menores obligatoria, y además, va parada sin sostenerse de ningún lugar. Siendo intendente municipal, Bruno debería cumplir con las normas de tránsito en su rol de funcionario público, pero, lo que es más grave aún, debería bregar por la seguridad de su familia en su rol de padre y esposo. Algo que, por más tierna y hermosa que haya salido la selfie familiar, lo deja más que en evidencia. Multa al intendente.